Va, retomamos esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Nunca se acabó que te amaste. ¡Gracias! 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 ¡Get out of my face! ¡Gracias! 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 ¡Amén! ¡Gracias! 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 Sorry, Karen. I am really so sorry. I know I haven't always been there for you and Jakey. I know I haven't been the best husband or father. I know you told me I am always on the road, always working on the next story. And hey, surprise. Guys, you're right. But I'm recording this for you. I'm hoping someone will find a big deal. Oh, fuck. Not that I wasn't very good at that. Oh, fuck. I'm so sorry, Karen. I am really so sorry. I know I haven't always been there for you and Jakey. I know I haven't been the best husband or father. I know you told me I am always on the road, always working on the next story. And a surprise. You're right. But... Are you too much? That's why? I know I have an opportunity to have any I know you guys are very good at helping me. I know you are a friend of mine. I know this is my friend but I am very nervous. ¡No! ¡No! Tenía que acabar claro. ¡No! ¡No! ¡I'm gonna fuck you up! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Socó! ¡Uf! ¡Barras, ya está quedando! ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo ver? 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 ¿Puedo ver?